El delegado municipal de Juventud José Alberto Cruz y el presidente local de Cruz Roja, Antonio Piñero, han estado presentes en la 28ª jornada monográfica de primeros auxilios que se ha celebrado hoy en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox y que se desarrollará hasta el próximo 27 de abril. Esta iniciativa va dirigida al alumnado de segundo y tercero de secundaria y en ella se abordan de una manera sencilla los contenidos más esenciales sobre primeros auxilios, facilitando las habilidades necesarias para poder hacer frente de una manera efectiva y segura a las diversas situaciones de emergencia que se pueden encontrar en situaciones cotidianas. Lo que queremos es dotar a los más jóvenes de los conocimientos básicos para conocer primeros auxilios, técnicas de primeros auxilios y saber la importancia que tienen esos minutos desde que ocurre una emergencia hasta que llega la ambulancia. Por ejemplo, si los jóvenes que van a estar hoy formándose ven a partir de entonces, ven alguna emergencia en la calle, en el patio del instituto, en casa, un atragantamiento, una picadura, una quemadura o que ha tenido un accidente y tiene una fractura o tiene que hacer una reanimación cardiopulmonar, que ha visto que alguien se ha desmayado, pues va a poder saber cómo actuar correctamente para poder ayudar a esas personas que lo han sufrido hasta que llegue el servicio de emergencia. Por tanto, estamos hablando de una formación que diríamos incluso que debería ser obligatoria, ¿verdad? Pero, mientras tanto, este Gobierno de José María Román, que está comprometido con la formación vital para todos los jóvenes, pues vamos a continuar con estos cursos de primeros auxilios. Van a ser cinco horas muy intensas en el que, por supuesto, hemos contratado a los mejores equipos de Cruz Roja, que además viene con todo el equipo, la ambulancia y todo el material para que la formación sea aún mucho más efectiva. Tiene como objetivo conocer e interiorizar un conjunto de protocolos de actuación en caso de presenciar un accidente, introduciendo los elementos preventivos básicos. Y, por tanto, estamos viendo como cada año, estamos hablando de terceros de la ESO, pero todos los años repetimos esta formación. Con lo cual, año tras año, se va convirtiendo en una generación entera que ya sabe cómo debe actuar en este tipo de situaciones. Con lo cual, yo estoy muy agradecido, por supuesto, a los centros educativos, que además, debo decir, que participan en todo, que son centros educativos que están, con este Ayuntamiento, siempre participando en todo lo que se organiza. Y agradezco esa adaptación que han debido hacer, porque, como sabéis, mientras nosotros, desde el Ayuntamiento de Chiclana, nos encargamos e invertimos el tiempo en la formación de los más jóvenes. José Alberto Cruz ha señalado que con estas clases se les enseña a los jóvenes a salvar vidas, porque se les dota de conocimientos básicos para conocer las técnicas necesarias de primeros auxilios y saber la importancia de los primeros minutos desde que ocurre una emergencia hasta que llega la ambulancia. Que nosotros venimos a darle los cursos a los niños de todo eso de los colegios de Chiclana y agradecerle mucho al Ayuntamiento de Chiclana, que gracias a ellos, si no fuese por el Ayuntamiento, estos cursos no se podrían hacer. Así que para mí es darle las gracias a todos y a todas. Gracias.